Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en esta semana 4 tocaremos el tema de organizaciones políticas y sociales. Hoy día en Educación Cívica nos toca hablar de las organizaciones. Políticas y sociales. La semana pasada tocamos el tema de mecanismos de participación ciudadana y una de las formas de participar también es integrar alguna organización, sea de la sociedad civil o sea de corte político. Cuando hablamos nosotros, en primera instancia, de los organismos políticos, hacemos alusión al proceso de las elecciones que es dentro de la democracia. Entonces, para lograr la práctica democrática es necesario el proceso electoral. Y ya en la semana anterior habíamos mencionado la importancia del voto secreto, libre y hasta qué edad se daba también, como proceso obligatorio, si no pagábamos multa. Pero a partir de los 71 años ya podemos votar libremente y si no vamos tampoco pagamos la multa. Las elecciones entonces son un ejercicio de participación. ¿Para qué? Para designar a nuestros gobernantes. Para, a su vez, poder lograr el principio de representación popular. Y además, para lograr el ejercicio del pluralismo democrático. No podemos tener solamente un solo grupo en el cual nosotros vamos a fijar la votación, sino como mínimo deben ser dos para poder tener un proceso electoral de elección. Vamos a tener, en nuestro caso, diversos tipos de procesos electorales. Tenemos las elecciones presidenciales para elegir a presidente y vicepresidente y se dan cada cinco años. Las elecciones parlamentarias, que se dan para elegir a los congresistas y el parlamento andino, simultáneas con la de los presidentes y también de cinco años. Regionales, para elegir gobernador regional, vicegobernador y consejeros regionales. Y las municipales, para elegir alcalde, teniente de alcalde y regidores. Ambas se dan paralelamente cada cuatro años. Existe también la elección de jueces, especialmente los de elección popular, como son los jueces de paz. No en cualquier lugar nosotros podemos elegir un juez de paz. Y los mecanismos de participación, como son, en este caso, los referendos y las revocatorias. Ahora, ya que nos hemos interesado por todo este proceso político, quizás nosotros no solamente querramos votar o hacer uso de nuestros mecanismos, sino integrar un partido político o una agrupación política. Y vamos a aprender aquí cuáles son las características y qué debemos saber. En primera instancia, una agrupación política es un sujeto de derecho privado. No es de dinero del Estado. Por eso le llaman también persona jurídica. Representa la voluntad popular. Realiza actividades políticas, ahí viene su nombre, culturales, entre otras. Lo más importante es que gracias a estas agrupaciones podemos nosotros hablar de Estado de Derecho, es decir, del cumplimiento de las leyes y de una buena gobernabilidad. ¿Qué necesitamos nosotros para poder tener una agrupación política? Requisitos. Nuestra acta de fundación, donde van a estar las personas que van a integrar ese comité electoral o el directorio. La lista de adherentes, participantes de nuestra agrupación. La lista de los comités partidarios, que tienen que haber sido elegidos también por democracia. Y el cambio de estos comités también se puede hacer hasta con permiso y participación de la OMP. El ideario, cual es la fuerza política o la ideología que mantiene nuestro partido. Y importantísimo también el plan de trabajo. Salgamos o no salgamos elegidos dentro de este proceso electoral. Todo eso debe estar conforme en el llamado estatuto o normas de nuestra agrupación. Si hablamos nosotros de las firmas que son llevadas primero a la OMP, que las recepciona y son aprobadas y revisadas por los diferentes organismos hasta ya llegar al Jurado Nacional de Elecciones, vamos a saber primero que para poder recolectar las firmas, tenemos que nosotros elegir no solamente cuál es nuestra ideología, nuestro plan y todos los requisitos, sino cuál va a ser nuestro tipo de organización política o agrupación política que vamos a tener. Tenemos partidos políticos, movimientos, movimientos regionales y organizaciones políticas y organizaciones políticas y organizaciones políticas locales. Un partido político es aquel que puede participar en toda elección. Un movimiento regional solo puede participar en las elecciones regionales y municipales. En la actualidad, la local ya no existe, ya no se pueden crear ese tipo de organizaciones, pero están inscritas las de antes del último proceso electoral local. ¿Cuántas firmas debemos recolectar? Ya sabiendo nuestro nombre, podemos saber cuántas firmas nos corresponden. Si son partidos políticos es el 4% y si son movimientos o organizaciones es el 5%. ¿De qué? En el caso del primero, de todas las personas que hayan votado en las últimas elecciones y en el caso de los dos últimos, de acuerdo a los que hayan votado en las últimas elecciones locales y regionales de nuestra jurisdicción, nada más. Las primeras son verificadas por la OMP y las segundas por el RENIEC, para luego pasar ya a la aprobación final del Jurado Nacional de Elecciones. Quienes no podrían postular serían en este caso, o sea, están impedidos, aquellos que promuevan actos del terrorismo o proselitistas y que promueva la destrucción de las leyes y del Estado de Derecho. Muy bien, entonces allí nos damos cuenta que estas personas, si presentan estas características, obviamente van a perder su inscripción o no van a ser admitidas. No significa que porque uno ya está escrito no se le puede impedir el proceso debido a que durante la inscripción puede suceder alguno de estos problemas y obviamente también se le va a anular por parte del jurado su participación o inscripción. ¿Cuándo vamos a cancelar un partido ya inscrito? Bueno, en primer lugar, cuando tenga menos de 6 representantes en el Congreso o cuando tenga también menos del 5% de los votos. ¿Eso qué significa? Si un partido queda en las elecciones menos del 5%, su organización política queda fuera del proceso electoral y de los que vienen. Tendría que volver a recolectar firmas, volver a ser aprobado y recién colocado nuevamente como organización. Salvo los casos de alianzas o fusiones. De aquí vamos a aprender que es una alianza o una fusión. Las alianzas se dan entre agrupaciones de denominación común. Por ejemplo, partido con partido, movimiento con movimiento, organización local con organización local. Y las fusiones son mixtas. Las alianzas terminan al culminar el proceso electoral. Las fusiones perduran. En el caso de las alianzas, aquí hay un tema distinto porque de existir alianzas entre partidos o movimientos, se elevará en un porcentaje la vella mínima del 5% de los votos. Y también puede ser cancelado si no participa en dos elecciones sucesivas. Por ejemplo, cada 4 años pasan 8 años y no postula. O si son de 5 años, pasan 10 años y no postula. Por la fusión, también queda eliminado el partido. ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo que al fusionar se quedan así para siempre con el nuevo nombre. Entonces, los dos partidos iniciales se pierden y obviamente queda la fusión. O 5 por estatuto o decisión gubernamental. Es decir, que una autoridad, funcionario o juez determine que no se va a inscribir. O en el caso del estatuto, según las normas que se rigen en dicha organización. Recordemos que en la decisión gubernamental, de todas maneras, la última palabra en materia electoral siempre la va a tener el jurado nacional de elecciones. No hay un organismo mayor que el jurado cuando toma decisiones frente al apartado político o a las elecciones. En el caso del proceso de elección interna, es decir, la democracia interna, se va a regir según las normas de dicha institución. En segundo lugar, si queremos nosotros demostrar la democracia, podemos llamar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para organizar nuestras elecciones. Tienen que conservarse las cuotas, es decir, tenemos en primer lugar la cuota de género, que ni varón ni mujer puede tener menos del 30%. También encontramos nosotros las cuotas de comunidades nativas y campesinas. Y las cuotas de jóvenes, que es un porcentaje en el cual debemos tener un grupo de jóvenes. Y también si nuestra agrupación va a estar dentro de la jurisdicción de una comunidad nativa y campesina, tiene que tener representantes, tanto en lo que es el comité interno como los candidatos que van a ir al proceso electoral. Ahora, no solamente hay cancelaciones, sino hay prohibiciones, cosas que no pueden hacer cuando ya inicia la campaña electoral. El primer tema es el tema de las dádivas. No te pueden dar regalos y menos dinero para votar por ellos. Solo se acepta regalos del menos de 19 soles, 19, 20 soles, que es un porcentaje de la UIT. En este caso entonces podrías recibir un almanaque, un llaverito, un lapicero, pero no puedes recibir canastas y menos dinero en efectivo. Sea el dinero que sea y aunque sea menor a lo dado en el porcentaje de la UIT. Eso incluye no solamente al partido, sino a cualquier candidato dentro de esta organización que vaya a postular. También se están prohibiendo los aportes de personas condenadas, no en pena preventiva, sino privativa. Pero también la cláusula avisa que las personas en prisión preventiva tampoco pueden dar dinero. Luego de haber culminada la condena, se va a extender hasta 10 años más de terminar esa condena. Y además tenemos la llamada muerte civil, que es la nueva ley en la cual condenados a pena privativa, efectiva, suspendida, consentida, sobre los temas de libertad sexual, colusión, peculado, tráfico ilícito de drogas, no van a poder postular. Cuando han tenido un delito comprobado. Además de eso, no olvidar siempre la estructura de las agrupaciones. Si nosotros queremos tener nuestro partido, ¿quiénes conformarían nuestro grupo político? Tenemos en primer lugar la dirigencia, el comité partidario, el que es elegido obviamente de manera democrática, de forma interna y hasta en conocimiento de la OMP. Tenemos la cúpula de candidatos, de los que pueden ser candidatos o donde vamos a sumar nuevos candidatos. Luego tenemos el tema de la burocracia, que son los personajes que tienen años en el partido y obviamente ya tienen conocimiento del tema. Tenemos los técnicos, que son los técnicos, que son los encargados de asesorar a los candidatos para que ellos puedan dar una buena presentación desde el debate hasta cada vez que visitan alguna provincia para obviamente ganar votos. Tenemos los militantes, simpatizantes y afiliados. Los militantes son los que van a ir siempre, generan donaciones, realizan campañas. Los simpatizantes son aquellos que siempre votan por ese partido a pesar que no están inscritos en el partido. Y afiliados son generalmente aquellos que dan algunas donaciones pero no participan activamente del partido o agrupación política. Ahora pasamos a ver lo que son las organizaciones sociales para terminar este bloque. Las organizaciones sociales pertenecen a la sociedad civil. No son funcionarios los que crean estas organizaciones sociales para que buscan el desarrollo de la comunidad. También expresan participación ciudadana y están al igual que los partidos debidamente inscritos en la SUNARP. ¿Cuáles son los tipos de organizaciones que nosotros vamos a tener? La de vecinos, las de base, en el caso de vecinos tiene que ver más que todo con seguridad y vivienda. Las de base tienen que ver más que todo con alimentación y necesidades básicas. Tenemos luego las temáticas que pueden ser educativas, culturales y deportivas. En estas temáticas se tienen mucho cuidado porque algunas tenían la exoneración de impuestos. Y podrían ir creciendo desde, por ejemplo, una academia o un círculo de estudios hasta una universidad y seguían evitando los impuestos porque obviamente son exoneradas por ser educativas, culturales o deportivas. Y eso es lo que se está evitando un poco. Luego, en el caso de vecinos tenemos diferentes como asociación de pobladores, de vivienda, propietarios, juntas. Cada una con su función que puede ser el dar títulos de propiedad, el dar la seguridad o la comunicación con el alcalde para el presupuesto participativo. Y las sociales tenemos tanto lo que es el clube madre, comités de vaso de leche para el desayuno, tenemos también para almuerzos y cenas y para el apoyo a las personas que dan a luz y son madres solteras o también son adolescentes en el tema de la mujer. Y para terminar, tenemos dentro de este grupo también las instituciones de la sociedad civil, netamente. Las famosas llamadas ONGs, que le hemos visto nosotros la clase de Derechos Humanos, asociadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que tienen 82 organizaciones como mínimo, ¿cierto? Que en este caso es la CNDDH. Y esto, cuando hablamos nosotros de medios de comunicación y expresión del pueblo, lo relacionamos con el tema de el derecho a la libertad de expresión, información y agrupación recordándonos la importancia de la prensa para comunicar nuestros derechos de una prensa libre porque por muchos años en muchos estados americanos había represión para lo que eran los medios de comunicación también una prensa que ayude al desarrollo nacional en todo espacio y ámbito como es educativo, cultural, deportivo, político y social y además la gratuidad de la información porque siempre deben haber al menos programas o canales que sean del estado y además si bien hay canales privados que se abastecen de comerciales entre otros nosotros tenemos la gratuidad del servicio para estar siempre informados. Ahora pasaremos a resolver preguntas que nos van a permitir aclarar algunas dudas de lo aprendido en el tema. Primera pregunta las elecciones son la fuente de legitimación tanto del sistema político como de sus líderes o dirigentes a través de ellas se verifica la participación política en las grandes mayorías sobre este mecanismo de participación ciudadana del Perú se puede afirmar lo siguiente el congreso realiza la convocatoria del referéndum y es falso porque cualquier proceso electoral va a ser convocado por el presidente de la república lo vamos a ver más adelante en el tema de poder ejecutivo son obligatorias para todos los ciudadanos hasta los 70 años por supuesto porque a partir de los 71 en adelante ya no es obligatorio votar porque no te van a cobrar multa el presidente de la república convoca mediante decreto supremo por supuesto porque solo utiliza el decreto legislativo y de urgencia para el tema legal el poder judicial organiza la elección de los jueces de paz y en este caso también es correcto puesto que los otros jueces son elegidos por la institución de la junta nacional de justicia mientras que el poder judicial ve el tema de las elecciones para los jueces de paz que se dan solamente en centros poblados muy bien tendríamos entonces como respuesta a la letra E la segunda pregunta es conforme a lo que establece la ley de organizaciones políticas determina el valor de verdad uno los partidos políticos están prohibidos de efectuar regalos de naturaleza económica y esto es verdadero porque ellos pueden solamente entregar bajo el porcentaje de la OIT que es un 10% que equivale a menos de 20 soles pero son pequeños regalos como almanaques, llaveros, lapiceros y lo ideal es que no den ningún regalo las organizaciones políticas locales carecen de existencia legal si bien las organizaciones políticas están inscritas todas en la SUNAR las organizaciones políticas locales ya no están funcionando y no se pueden inscribir solamente participan los partidos políticos y los movimientos regionales los partidos políticos pueden fusionarse temporalmente para un proceso electoral y sabemos nosotros que no se da porque la fusión es permanente mientras que mientras que la alianza es temporal porque solamente dura mediante el proceso electoral en las listas de candidatos se debe garantizar la igualdad de género y hablamos nosotros que mínimo tiene que haber un 30% de representación entre los que son varones o mujeres por lo tanto no sería correcto sería la letra B un grupo de ciudadanos del departamento de Loreto se han organizado en un movimiento de carácter regional y solicitaron su inscripción en el jurado nacional de elecciones la cual fue rechazada identifique una de las infracciones que habría cometido el movimiento para no ser inscrito la organización política estaba integrada por un 70% de varones y esta no puede ser obviamente porque habrían 30% de mujeres y es lo que dice la ley el contenido ideológico del movimiento era de corte violentista obviamente si estás contra el estado de derecho terrorismo violentista no te puedes inscribir carecían de actas de los comités partidarios distritales y en ese caso no porque obviamente presentarían las actas de la parte provincial de toda la región y hasta podría desactualizarse la relación de adherentes no alcanzaba al 6% de los votantes y sabemos que el mínimo es 5% para movimientos y 4% para partidos tampoco sería la lista de adherentes estaba constituida solo por nuevos ciudadanos y en este caso no se puede dar o no hay una cláusula que diga de que no se puede dar esa situación sabemos nada más que 5% de la región que participaron en las últimas elecciones puede ser la representación entonces sería en este caso la letra B porque la E no es un impedimento 4. Elija la alternativa que relacione correctamente las organizaciones sociales con un ejemplo de ellas de vecinos, de base, cultural y juvenil de vecinos sabemos que es más que todo para la situación de casas o viviendas o seguridad social de base para el tema de alimentación y servicios básicos y cultural y juvenil es más fácil de reconocer tenemos entonces de vecinos la junta de seguridad social tendríamos el centro materno infantil cultural tendríamos nosotros asociación de caporales porque es danza y tendríamos juvenil exploradores del agustino o exploradores agustinos en este caso sería la letra D bueno jóvenes damos por concluido el bloque de derechos humanos y pasaremos la próxima semana a iniciar un nuevo bloque en el tema de convivencia saludo